¿Qué es la Copa de la Reina? Encontrar superioridades, sobre todo por fuera, con sus laterales muy altas y la manera de contrarrestar eso ha sido así. Hemos trabajado durante toda la semana, pero no con vistas a este partido, con vistas a más partidos, porque yo creo que es una riqueza más para el grupo. Creo, sinceramente, que yo estoy muy orgulloso porque ese trabajo lo han hecho fenomenal, bestial. Y bueno, vosotros sabéis, él mismo lo ha dicho el entrenador rival, que a ellos les ha sorprendido un poco, pero tienen tantas armas para contrarrestar al rival. Y sí, pues me ha dolido sobre todo los goles en estrategia. Yo creo que sabemos el potencial que tienen por su estatura. Pero bueno, si queremos competir e igualarnos a esos equipos, eso lo tenemos que mejorar. Ellas lo saben, pero también ha habido cosas positivas a nivel de organización. Y eso, yo estoy muy contento. ¿Por lo que el sistema de cinco de tres centrales se puede repetir en los próximos encuentros? A ver, ni te digo que no, ni te digo que sí. Yo creo que, bueno, durante todo el año hemos jugado de una manera, pero estos equipos con tal potencial, bueno, tienes que buscarles, también sorprenderles, ¿no? Como les ha sorprendido, porque no se esperaban que íbamos a jugar con cinco. Entonces, bueno, buscas un arma más que en momentos nos ha salido bien, pero sobre todo en jugadas a balón parado y en jugadas dudosas, pues yo creo que el tercer gol para mí ha habido una acción previa, una falta ida, que bueno, que al final te condiciona mucho, pero bueno, hay que ayudarles, hay que animarlas. Han competido fenomenal, ha habido gente que hacía tiempo que no jugaba y han estado a un nivel muy bueno y bueno, eso es, me quedo con eso positivo, ¿no? De cara al futuro que hay gente, pues que está preparada, ¿no? ¿Dorine llega para el diez, Jorge? Esperemos que llegue ayer, pues bueno, se encontraba mal, con un proceso, pues tuvo décimas de fiebre, hoy ha trotado un poco, pues para, pensábamos que le vendría bien sudar un poco y soltar el estar todo el día en casa y eso, y creo que esperemos que esté, y si no, pues bueno, saldrá otra compañera, porque es un partido, bueno, yo creo que histórico para el club y creo que, bueno, pues vamos a salir con todo, ¿no? Con todo lo que tengamos. En parte de la última, ¿cómo has visto los minutos que han tenido futbolistas como Ibra, Judith, Ana Carol, que es donde las donas de la futbolista brasileña, ¿cómo la has visto? Pues bueno, yo la he visto muy bien, sobre todo Ana, a ver, te hablo, empiezo por Ana Carol, que sabéis, se acaba de llegar, que viene a otra liga, un ritmo totalmente diferente de donde viene, que hace muchos meses que no compite, sí está entrenando, pero no es lo mismo entrenar que jugar, y bueno, yo creo que ha dado un nivel muy bueno y, bueno, hay que ayudarla para que el proceso pues se adelante lo más rápido posible. Judith creo que ha hecho un trabajo excepcional, sobre todo en la tarea defensiva, y nos ha dado lo que queríamos después cuando robabas, esa profundidad que tiene, esa alegría, y bueno, se tiene que quedar con eso, ¿no?, que bueno, que nos puede dar más. Y Ibra, pues bueno, también ha salido una situación complicada para el equipo, que nos tenía que ayudar, que nos tenía que dar esa pausa porque tiene esa facilidad para quedarse la pelota, pero bueno, pues no hemos tenido esa, pues lo que hay que tener pues para que ella participase más, ¿no?, pero bueno, también es un premio a las chicas del filial, pues se ha quedado sin debutar Laia, pero bueno, estoy convencido que también tendrá su momento. Bueno, en el aspecto defensivo, pues sí, ha habido un momento que ya sobre todo al final nos ha costado, pero hemos tenido unos 60-70 minutos bastante buenos en ese aspecto, ¿no?, de cerrar pasillos interiores, en muchas ayudas por fuera con extremo y lateral, y eso, la verdad es que me voy feliz y me voy contento. Os negaría que me voy descontento, pues con balón parado, que hay que, bueno, pues a pesar de su fortaleza y de los mecanismos que tienen, bueno, es muy mejorable, ¿no?, y ahí tenemos que darle una vuelta y, bueno, es una cuestión también mental, pienso yo. 27 puntos, faltan 10 jornadas. No sé si, ¿cómo ves el tema de la permanencia que está prácticamente hecha? ¿Temes que el equipo se quede sin objetivos? Si va a ser un poco el piscón en el final que pueda. Bueno, 28, no me quites, no nos quites, no nos quites puntos. A ver, el objetivo, lo dijimos la semana pasada, el objetivo es seguir creciendo y seguir mejorando. Nosotros no vamos a renunciar a nada. Tenemos, hoy, teníamos que dar una vuelta al partido de hoy porque sabemos el potencial que tenía el rival y también la importancia del partido del miércoles, pero vamos a ir el miércoles a full, a lo que nos dé, pero después tenemos un partido muy importante en Huelva, que si lo solventamos tenemos opciones de pelear un poquito más arriba. ¿Por qué no? Al final son nueve o diez partidos que tenemos que ir al máximo e intentar escalar todo lo que podamos. Nosotros no nos vamos a centrar ahora mismo en la Copa porque creo que sería un error. Tenemos las dos competiciones, sabemos que el equipo está preparado para competir y bueno, sabemos que contra este equipo es muy difícil competir, ya lo estáis viendo los últimos, no engañaría, vamos, no engaño a nadie, pero con los demás equipos por qué no podemos competir y eso es síntoma del crecimiento que está teniendo el equipo y el club.